Otra vez salgo a buscar La libertad Me cansé de sufrir y llorar Corazón La soledad No, no te vas Ya es hora de vivir Y soñar Y dime, dime que olvidarás Todo el pasado y volverás a amar Y amarás cuando te amé más De lo que ama un corazón Y dime, dime que olvidarás De los amores que ya es por demás Que alguien te ama y se ha sufrido más De lo que sufre un corazón 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 El buen amor El buen amor Ya llegará No busques que aquí llegará Y dime, dime que olvidarás Todo el pasado y volverás a amar Y amarás cuando te amé más De lo que ama un corazón Y dime, dime que olvidarás Y dime, dime que olvidarás Y en los amores que ya es por demás Que alguien te ama y se ha sufrido más De lo que sufre un corazón Y dime, dime que olvidarás Gracias